Amigos de Barcelona, veréis que bien nos lo vamos a pasar. Empecemos el partido a lo grande. Dadle una ovación insortecedora a estos dos equipazos. Y rueda el balón. Toma castaña. No, creo que haga la defensa. ¡Venga, Barcelona! Quiero que tiemblen hasta las porterías. ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! 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 Se reanuda el partido 1-0 Intentan empatar pero tampoco pierden los nervios ¡Para del corriente del partido! ¡Vamos! 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 ¡Los! ¡Para adentro! ¡Gol! ¡Se ponen para adelante! ¡Aquí estamos de nuevo! ¡Van en busca de los prácticos de esta jugada! ¡Fantástica el cáncer de uno! ¡No! ¡Buena balada del portero! ¡Espertacular el vuelta! ¡No! ¡30 segundos del primer acto! ¡Nada más! ¡Más, más! ¡Avuelta la mano! ¡Suscríbete! 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 ¡Esto es gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Arrancamos de nuevo! ¡Fuego, gol, 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 gol! ¡Control, gol! 4-1 y que no descarga. ¡Madre mía! ¡Qué jugajón! ¡Pasa, pasa! ¿Qué pasa, Marta? ¿Tenéis un caramelo para el garante? ¡La rueda! ¡Es, es, es! ¡Vamos! ¡Festibado de la Vespa Bursión! ¡Aquí a un fallado! ¡Vamos! ¡Solo esquíban 60 segundos! ¡Ánimo! ¡El 3-3 es el rumbo! ¡Qué joder, Madagascar! ¡Tiempo uno! ¡Un pasito en barca! ¡Y le pitan la falta! ¡Tiempo uno para mí! uno puede traer un poco un poquito Últimos treinta segundos. A ver qué sucede. Venga, agher se reducen las distancias. ¡Pedazo de conflito! ¡Sanclaré! Y otra, ¡qué pedazo de gol! Se acaba de descansar. 10 segundos, 10 segundos. ¡Hier, hier, hier! 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2. ¡Adiós! ¡No se levanta pero me habéis dejado con la boca abierta!